Más noticias. En Argentina el ministro de Economía anunció que los abogados de la República Argentina presentaron una carta al juez de primera instancia de Nueva York, quien falló a favor de los llamados fondos buitres. El texto solicita una medida suspensiva para continuar con el diálogo. El gobierno presentó un escrito formal ante el juez Griesa solicitando una medida suspensiva de la sentencia que permita hacer efectivo el pago de vencimientos de la deuda argentina con los bonistas. Nosotros consideramos esencial que el juez Griesa otorgue una medida suspensiva para que la República Argentina pueda continuar pagando a sus bonistas de la reestructuración y de este modo pueda llevar adelante un diálogo que nosotros necesitamos que sea llevado en condiciones equitativas, tal como dijo la Presidenta, para el 100% de los acreedores. Como lo anticipó el ministro, para que Argentina pueda continuar pagando a la totalidad de sus acreedores, es necesario que el magistrado replantee la medida adoptada. El juez tiene la posibilidad de darle un amparo a la Argentina, aceptar una medida cautelar, tiene la posibilidad de otra figura que se llama stay, en inglés stay. Hay otra que se llama stand still, que es levantar el contrato transitoriamente hasta que las partes se pongan de acuerdo. Sería una segunda instancia que la Argentina podría pedir, probablemente va a ir por la más convencional, que es una medida cautelar. Los economistas sostienen que el litigio contra los fondos buitres, que lleva más de 10 años, ubica nuevamente al país en una situación de riesgo financiero, pero que es posible sortear a través de distintas alternativas y con el apoyo internacional. Cuando yo estuve en el Banco Central, que le pagamos al Fondo Monetario, fue un primero de enero del 2005, al 2006, perdón. Intervinieron en un feriado 11 bancos centrales, que hicieron el juego, digamos, de ayudar a la Argentina a pagarle al Fondo Monetario, evitando el pago de los fondos buitres. O sea, porque en ese momento había una amenaza de embargo de los fondos del Banco Central, porque estábamos en una situación tan tirante como la actual, digamos. Entonces, siempre hay alternativas, siempre hay aliados, siempre hay países que juegan favorablemente. En las últimas horas, los organismos regionales como la CELAC y el MERCOSUR, también expresaron su apoyo a la República Argentina en la búsqueda de una solución al conflicto que no compromete el desarrollo y bienestar del pueblo, instando además a una reunión para los próximos días. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires. Gracias.